El término queer viene a significar en inglés algo así como extraño o raro pero también se usa para referirse a alguien de modo despectivo maricón sería en el caso de una persona gay pero también se utiliza pues para señalar a alguien que sencillamente tiene una conducta fuera de lo que se considera normal la teoría queer que tiene mucho que ver con la posmodernidad viene a decirnos que las identidades sexuales son en realidad construcciones sociales por lo que no puede hablarse entonces de que se encuentran insertas en la naturaleza humana se rechazan de esa manera las categorías universales e inamovibles ya que parten de considerar lo heterosexual como lo aceptable y todo lo demás como anómalo por lo tanto la teoría queer parte de cuestionar una sexualidad dominante que observa la realidad en términos duales enfrentados hombre-mujer, heterosexual, homosexual propiciando mecanismos reguladores de lo que se considera normal es decir lo que llamamos heteronormativo ignorando la cantidad de factores complejos que intervienen en dicha construcción de la identidad sexual donde lo político también es importante en cualquier caso la teoría queer recoge diversas interpretaciones de una sexualidad que observa como diversa es importante esto para comprender su complejidad se trata de una crítica radical a la cultura imperante pero también todo un movimiento social reivindicativo y emancipatorio que se inicia en la década de los 80 del siglo 20 por lo tanto hay una doble vertiente en la teoría queer que es la teórica y la activista es importante como ya he dicho antes que comprendamos la teoría queer como rabiosamente postmoderna ya que hace una crítica permanente a todo lo que se considera natural e inamovible no resulta extraño que todo esto cabre tanto a toda suerte de dogmáticos y reaccionarios que mencionan constantemente lo postmoderno y lo queer como si entendieran alguna cosa como he dicho anteriormente el término queer tiene un carácter peyorativo estigmatizador, excluyente el componente social era importante ya que todo aquel que no se ajustara a los cánones de la burguesía pues era discriminado e incluso aquellos homosexuales que alcanzaban cierto estatus pues pasaban a formar parte del engrenaje social y se usaban para discriminar a otros lesbianas, transexuales, negros es más, hay quien considera que la teoría queer nace precisamente contra esa especie de identidad gay cada vez más extendida que busca la respetabilidad y la normalización asumiendo valores obviamente conservadores como es el caso de la institución del matrimonio de esta manera puede decirse que el movimiento queer nace contra una doble exclusión por un lado la que practica la predominante en la sociedad la normalizadora de lo heterosexual pero también la que propicia esa identidad gay que también se estaba imponiendo contra los movimientos radicales y antisistema que ponían en peligro su propia legitimación e integración dentro de la sociedad de esta manera el concepto queer se despojó de toda connotación despectiva y adquirió su propio discurso reivindicativo propiciador de la diversidad como no podía ser de otra manera yo creo encontramos a un anarquista como uno de los primeros responsables de que esto sucediera de que el concepto de queer adquiriera tintes subversivos y emancipatorios dando la vuelta al tradicional significado de raro, extraño, sospechoso hablamos de Paul Goodman y de su libro de 1969 The Politics of Being Queer que creo no tiene desgraciadamente edición en castellano tal y como yo lo veo la teoría queer tiene mucho que ver con el anarquismo siempre preocupado por el reconocimiento de las minorías excluidas de lo económico y lo social pero también con dificultades para desarrollar sus propios mecanismos de identidad con el fin de expresarse activamente al igual que en la teoría queer en las ideas anarquistas se propicia permanentemente la crítica no se da nada por sentado ni se pretenden verdades definitivas la identidad no es algo dado para siempre algo estático sino que se encuentra en constante movimiento recapitulando la teoría queer considera que las categorías sexuales no son estables ni pueden unificarse constantemente por otra parte la identidad sexual puede encontrarse en permanente cambio ya que se encuentra sujeta a circunstancias sociales muy concretas por así decirlo se puede decir que está en constante construcción finalmente los criterios para establecer las categorías sexuales deben ser cuestionados y refutados el vínculo entre lo queer y lo acrata yo creo que resulta obvio ya que comparten presupuestos como es la posibilidad de vivir sin una autoridad inmutable y sin relaciones de dominación si hay quien ha señalado que la reflexión queer hace demasiado énfasis en la identidad personal y en el individualismo ignorando las injusticias sociales creo que ese reproche no se le puede hacer nunca al anarquismo aunque tampoco se trata el anarquismo de una forma radical de individualismo digo esto por algo que he leído recientemente por ahí por parte de algunos de sus críticos y me parece que demuestra una notable ignorancia el anarquismo precisamente trata de tener en cuenta siempre toda forma de discriminación por lo que yo pienso que puede aportar mucho a la teoría queer como puede ser una ampliación de lo que se consideran excluidos sociales junto a una notable comprensión de las injusticias sociales de diversa índole no soy muy amigo yo de colocar prefijos y calificativos alegremente a la palabra anarquismo pero bueno puede decirse que todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con el llamado post-anarquismo los problemas que pueden surgir de la teoría queer que recordemos nace asumiendo los presupuestos de la modernidad es decir en tensión con la época post-moderna bueno pues serían los propios de los que realizan una separación radical entre el anarquismo clásico propio de la modernidad y el post-anarquismo entre esas premisas ya inaceptables para la post-modernidad estaría la imposibilidad de establecer categorías universales entre las que se encontraría la moral los valores esto es todo un debate y ha sido objeto de crítica por parte de muchos autores aceptando esa permanente crítica a establecer un modo de comportamiento universal válido para todos los seres humanos yo pienso que sí es bueno conocer y validar el rico corpus anarquista para tratar de establecer relaciones solidarias cooperativas es posible que se pueda expresar del siguiente modo ciertos paradigmas locales en nombre de determinados valores con aspiración universal pero sin que intermedie ningún mecanismo autoritario eso para mí también es anarquismo ¡Hasta muy pronto! les de los que no vengan un comentario ¡Gracias! les de los que no vengan un comentario Gracias.